Bienvenidos a un nuevo episodio de Nosotras Podemos. Hoy vamos a reciclar este viejo tacho de basura. Tenía este viejo tacho de basura en desuso porque se me había oxidado. Así que ahora lo vamos a reciclar usando vinilo impreso y a mí me gusta mucho todo lo que es pop art. Y vamos a hacer que quede como una lata de tomate camber. Lo que primero vamos a hacer es sacarle el óxido con una lana de acero. Una vez que pasamos la lana de acero para matarle el relieve del óxido, con una pinza vamos a doblar las pestañas del pedal del lado de adentro para poder retirarlo. Para hacer el vinilo impreso lo pueden hacer en cualquier gráfica que tengan cercanas, llevando el diseño, por ahí hasta ellos mismos que lo hacen. Lo importante de esto es tomar bien las medidas, tanto de la tapa como de la circunferencia del tacho. Para hacer el diseño de la tapa usamos la foto de la parte superior de una lata de tomate. La medida la tomamos sencilla, teniendo en cuenta el círculo superior del cesto. Depende de la medida de cada cesto que tengan. Y lo que es el cuerpo, que es el diseño de la etiqueta de la lata, tomamos la medida de la base del cesto hasta la parte superior de la tapa, incluyendo esto, que lo vamos a hacer en una sola pieza. Luego con un cúter la vamos a separar. Agregale 4 centímetros de abajo y de arriba. Y lo largo, vamos a tomar la línea de unión del tacho con un centímetro toda la circunferencia. Ahí vamos a lograr el largo de la etiqueta. Lo que vamos a hacer para que sea más fácil a la hora de colocar el vinilo es retirarle esta bisagra. Esta bisagra viene a presión y traía dos tornillos de seguridad que ya los retiramos. Así que es muy sencillo. Retiramos la tapa. Una vez retirada la bisagra, ya nos queda completamente despejado el cilindro para colocar el vinilo. Ahora vamos a colocar la tapa en su posición original y la vamos a sostener con unas cintas que las colocamos en los laterales porque como vamos a empezar desde esta línea a pegar el vinilo, ya cuando lleguemos al lateral sacamos la cinta y seguimos con el vinilo. Vamos a empezar a pegar en esta punta. Entonces lo damos vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a hacer la parte superior de la tapa tensando el vinilo para cubrir unos milímetros en la parte de arriba. Ahora con el cintas vamos a ir cortando lo que es la unión de la tapa con el cesto. Así quedó nuestro proyecto terminado del día de hoy. Si necesitas la gráfica para imprimir el vinilo tenés el link en la descripción de este video. Y no te olvides de poner me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!